¡Ey, ey, ey! ¡Ven que conejara! ¡Ven que conejara! ¡Míralo, anda que no! ¡Lo iba marcando ya! ¡Tira para allá, nena! ¡Para allí lo sacará, para allí, eh! ¡Para aquel lado! ¡Ven que conejara! ¡Ven que conejara! ¡Ven que conejara! A mí mismo se la ha metido ya corriendo en el bival ¡Ven que conejara! 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 ¡Joder, no va a llegar, tío! ¡No va a llegar! ¡Ven que conejara! No sé si se verá en el vídeo, conejillo ¡Ven que conejara! 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 la perra oiga con el jara pues aquí con un par de perrillos alguno caerá porque aquí empiezan a dar las vueltas estas zarzas la pobre la vuelven loca oiga con el jara oiga con él oiga con él oiga con el hará el capo ni 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 Venga con él, Jara Venga con él Venga con él Venga con él ¿Dónde está? Venga con él Este capullo lo tiene por aquí agazapao Ahí no, Jara Ven aquí, venga Venga con él Venga con él No lo he visto ya salir Venga con él Venga con él Venga Venga con él 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 Va a cortar porque si no va a mandarlo luego